Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy te voy a hablar dentro de Economía Política de Historia Económica Argentina de la Vuelta de Perón o la Tercer Presidencia de Perón. La misma se produce en el periodo que va desde el 23 de septiembre de 1973 hasta el 24 de marzo del 76. En ese periodo gobernaron tres presidentes distintos, que son Juan Domingo Perón, Isabel Ita, que era la tercera esposa de Perón, y Italo Luder durante un mes y unos días aproximadamente. En 1973 se produjo la Guerra de Yom Kippur, que fue un conflicto armado entre Egipto e Israel, que después intervinieron una serie de países donde básicamente se pelean por la península del Sinaí. Y un poco los egipcios tratan de recuperar el honor perdido en la Guerra de los Seis Días. En ese contexto, la OPEP se maneja con el tema del petróleo, se produce la crisis del petróleo porque deja de venderle petróleo y de sacar barriles de petróleo y deja de vendérselo a Estados Unidos y a todos los que apoyen a Israel. De esa manera se produce lo que luego conocemos con la crisis del petróleo y hay un video al respecto si te interesa mirarlo. ¿Para Argentina en qué modifica eso? Bueno, en que subieron el precio de los commodities. Al subir el precio de los commodities, subieron nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Nosotros todavía importábamos. Pero básicamente los términos del intercambio, cuando hay normalmente este tipo de crisis donde suben todos los commodities, hacen que los términos del intercambio sean positivos para Argentina. En particular, llegó en la tabla que nosotros tenemos de números duros a, según lo que puedes ver acá, a un valor de 143 sobre una base de 100 del año 93, que se llama como año de referencia o año base. Con lo cual, la balanza de pagos del gobierno en el año 73 fue positiva, lo que le dio cierto margen de manejo. Como otro elemento importante dentro del contexto internacional es el tema de la serie de golpes militares que hubo en Latinoamérica en ese momento. En 1973 se produce la muerte de Salvador Allende en Chile, que había sido elegido por el voto popular y pertenecía al Partido Comunista, con la intervención de la CIA en ese golpe militar. También se produce el golpe militar en Uruguay, un autogolpe del presidente que elimina el poder legislativo y se está gobernando durante 12 años. Hablemos de la evolución política de esa época. El peronismo seguía dividido, por supuesto, en izquierda y en derecha, como te conté cuando veamos el peronismo de Cámpora, donde estaba la tendencia, por un lado, que eran las fuerzas de izquierda, bastante violentas, y por la derecha nos encontramos con la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, que también utilizó la violencia como método de negociación. Dos días después de la asunción de Perón, el 25 de septiembre, asesinan a Rucci de 23 balazos. Fueron elementos de izquierda que obviamente veían en Rucci, aparte del sindicalismo de derecha que estaban tratando de combatir. El 19 de enero del 74, escalando en el tema de la violencia, se produce el intento de copamiento del batallón de militares de la ciudad de Azul, donde mueren una serie de subversivos pertenecientes al ERP y a Montoneros, y también es secuestrado, muere la mujer del encargado del batallón, secuestran al segundo, lo tienen diez meses en la cárcel del pueblo y luego lo matan. Se produce una serie de situaciones muy violentas en el país, aparte de asesinatos y de secuestros habituados. El primero de mayo del 74, luego de intentar hacer pasar una ley subversiva por el Congreso, Perón, en un acto público que hace en la Plaza de Mayo, expulsa a los montoneros y los trata de inverbes y estúpidos. Con lo cual se opta directamente, después de algunos meses de gobierno, por la derecha dentro de su movimiento. Sin embargo, nombra dentro de la política económica a un ex miembro del Partido Comunista. O sea, en realidad lo que hace Perón es decir, no quiero más estos violentos, que se dicen peronistas, y me apoyo en los movimientos de lucha, pero dentro del sistema. Aunque sean un poco más violentos, pero dentro del sistema. Siguiendo con la, luego del primero de mayo, el once de mayo, diez días después, asesinan al padre Mujica, que era un padre villero que había formado parte también y había alentado o estaba de acuerdo con el movimiento de izquierda, con el sector de izquierda, aunque se había asociado para el lado de la derecha y le había pedido a sus compañeros de montoneros y de la juventud peronista que por favor entiendan que ya que Perón había ganado con el 62% de los votos, lo tenían que apoyar y no correspondía que siguieran con las, con la fuerza de las armas, sino que tenían que tomar el arado y empezar a producir. Sin embargo, es asesinado. El primero de julio, luego de un viaje a Paraguay, Perón con un estado de salud a los 78 años, un estado de salud grave, era una persona muy mayor además para la época y no estaba en buen estado de salud, muere y deja en el poder a María Estela Martínez de Perón, su tercera mujer, que no contaba obviamente con ningún tipo de formación política, no había terminado el secundario y se dedicaba a, había aprendido a bailar y se dedicaba a bailar por toda Latinoamérica, así conoció a Perón en Panamá. Luego de la muerte de Perón, el 6 de septiembre del 74, Montoneros pasa a la clandestinidad, empezando y potenciándose la violencia armada entre la AAA y Montoneros. El 13 de septiembre del 74, Isabel, que era la presidenta en ejercicio, se pide una licencia por enfermedad y asume el gobierno ítalo-argentino Luder, quien luego sería candidato a presidente en el año 1983. Siendo el presidente, el Congreso Nacional, la Unión Cívica Radical a través de Balvin y el partido intransigente con Oscar Allende, tratan de llegar a un acuerdo político con Luder para hacer un gobierno de unión nacional, para evitar el vacío de poder que estaba produciéndose en ese momento en Argentina y tratar de, a través del consenso, llegar a una solución democrática. Incluso hablaban de llamar elecciones, pero tratar de llegar de una manera de un acuerdo, de un acuerdo programático entre los distintos partidos. Lamentablemente, esta opción no es aceptada por el partido justicialista y el 17 de octubre, luego de este fallido intento, vuelve a asumir el gobierno Isabel Lidia. El 5 de febrero del 75 se produce lo que se conoce con el nombre de Operativo Operación Independencia. O sea, también se firma un decreto donde había un gran número de montoneros y de gente de Ler, fundamentalmente en la provincia de Tucumán, en los bosques tucumanos. Entonces envían a Gendarmería, a la policía y al ejército, le dan autoridades del gobierno democrático para que aniquilen, para que maten y para que exterminen a ese tipo de organismos subversivos que estaba actuando fuera de la ley y fuera de la representación, insisto, del 62% de las personas que habían votado a ese gobierno. La mano derecha que manejaba a María Estela Martínez de Perón era conocida con el nombre de López Rega, que era un personaje que había sido secretario privado de Juan Domingo Perón y que tenía mucha influencia sobre la viuda. En julio del 75, debido al fracaso del plan económico de Celestino Rodrigo, él tiene que huir, o decide huir de Argentina, irse también por miedo a que lo mataran, porque él formaba parte de la derecha y tenía miedo por su vida. Isabelita queda más sola, más sola que nunca. El 23 de diciembre redobla la puesta, la izquierda subversiva, y trata de tomar también un batallón militar para hacerse de armas en la ciudad de Monte Chingolo. Es repelido, hay una serie de muertos, pero eso lo toman, las Fuerzas Armadas lo toman como un ultimátum y le dan un ultimátum a las fuerzas republicanas del Congreso, en particular Italo Luder, Ricardo Balvin, Oscar Alende, que eran los representantes, digamos, entre otros, dentro del Congreso Argentino. De ese momento en funcionamiento, le piden que en 90 días traten de resolver la situación y el vacío de poder que se estaba generando por la falta de eficacia del gobierno de Isabelita. Obviamente esto no tiene éxito, digamos, no llegan a un acuerdo ninguna de estas fuerzas, y el 24 de marzo del 76 Isabelita es depuesta, la engañan, le dicen que la iban a llevar en helicóptero a una determinada casa, en definitiva la terminan arrestando y la acusan, de hecho le hacen un juicio por malversación de fondos en una fundación por un valor de 9 millones de dólares, cuyos fondos nunca se encontraron. De este juicio la sobreselló luego Raúl Alfonsín para tratar de cerrar un poco la diferencia entre peronistas y radicales en esa época.